¡Suscríbete al canal! No, por favor, antes que nada agradecerte a vos por la invitación y bueno, contento de estar acá. La verdad que fue un orgullo verlos y fue una novedad muy grande para nosotros el 3x3. No sabíamos, yo particularmente lo había visto como recién hablaba en películas, ¿no? ¿Cómo fue adaptarse a esta modalidad de juego? ¿Les sintió bien? ¿Ya lo habían hecho anteriormente? Sí, bueno, particularmente el 3x3 es una rama del 5x5, pero bueno, con mucha diferencia en la intensidad defensiva. Por ahí se permiten más fules, un juego más agresivo, más gastante incluso, porque son 12 segundos de posesión. Por eso, con los cuatro jugadores, es rotación constante. Así que es nuevo. La verdad que acá en Latinoamérica no se veía mucho, era más yanqui, como ustedes decían. Pero, no, sí, sí. Yo creo que nosotros nos adaptamos bien. Ya venimos concentrando hace bastante la selección argentina, así que vinimos bien preparados. Juli, contame cómo llegó esta citación a la selección nacional y qué sentiste en representar a tu país en tu ciudad. Nada, sí, bueno, yo en enero fue la primera concentración allá en el Senar, en Buenos Aires, con un grupo de gente. Bueno, igual se hizo una concentración antes en Mendoza, pero bueno, la cual yo no fui citado. Bueno, gracias, yo fui a la de Buenos Aires. De la de Buenos Aires pasamos a marzo, que fue a Puerto Madrid, que fue otra parada, ya con cinco chicos. Y, bueno, la última citación que fue acá para ya los Juegos, en abril. Y, en relación a eso, ¿qué sentiste en jugarlo en tu ciudad? ¿Cuáles fueron las sensaciones? Yo tuve la posibilidad de verlos el fin de semana y digo, lo que debe ser, ¿no? Estar acá en Rosario, representar a tu país. No se le da a muchos deportistas, incluso hasta profesionales, ¿no? En una competencia internacional en el lugar donde nacieron. Nada, nada, la verdad que muy contento, pero demasiado por el apoyo que todo el mundo nos brindó. Yo creo que, por ejemplo, hablábamos con los chicos de que yo les dije que para mí iba a ir mucha gente y se hizo notar. Sí. Había muchísima gente y la verdad que se sintió. Y, bueno, jugarlo acá en Rosario era cada vez que mi nombre o así una jugada se hacía sentir el aplauso, el grito. Bueno, y demás, está decir, de todos mis amigos, familiares. Que fueron todos. Aparte, televisado también a todo el país por Taze Sport. Algo que, imagino, a ustedes les debe haber impactado muchísimo. Y después, imagino también las redes sociales, aumentar los seguidores, ¿no? ¿Con cuántos seguidores arrancaste? ¿Cuál es tu Instagram? Yo me llamo Julián García punto dos. Julián García punto dos. Punto dos. Y aumentaron, imagino, un montón. Y 600, 700. 700 después de la competencia. Sí, la verdad es. Y se veía también algo muy interesante. Obviamente, uno, la televisión ve el partido, pero cuando tenés la posibilidad de ir, ves otras cosas. La comunión con el equipo femenino de básquet, que no se lo veía por ahí con otros países, que era prácticamente un solo equipo, parecía, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, de todas las concentraciones ya era un grupo de que yo, como te decía, en el Senar, en Puerto, que era un solo equipo, digamos. Entrenamos todos juntos, con la misma intensidad, con la misma garra y yo creo que también nosotros lo que más quisimos hacer es que se vea esa unión. Por ejemplo, cuando jugaban las chicas, estar ahí alentando cada jugada, cada pelota. Por eso el triunfo de la chica, la medalla dorada, para reconocerlo, yo creo que fue muy importante para nosotros, para darle un buen envión para jugar la final con más garra. Pero, bueno, al final no se pudo, pero orgulloso de tenerla de plata. Un partido muy interesante hiciste en la semifinal contra Brasil, ¿eh? Sí. Ahí mostraron, me parece, que lo mejor de todo el torneo. La verdad que fue un partidazo, rival muy duro, Brasil. Semifinal, nos veníamos preparando. Sabíamos que iba a ser a pura garra, digamos, a puro esfuerzo, a sacrificio nuestro que hicimos con los chicos. Pero yo creo que el partido se nos fue dando para quebrarlo. Y hubo momentos en los cuales nos floreamos, digamos, de puro básquet y a base de defensa, de agresividad. Yo lo notaba Brasil en un momento perdido, de estar desconcentrado. Y eso también lo ayudó el público, porque no es fácil perder una pelota y te abuché, o que el otro equipo te mete una bandeja y que se cae el estadio. Sí, totalmente. Y se notaba. ¿Y cómo sigue esta historia? ¿Vos estás ahora en quinto año? Sí, yo quinto año de la escuela, ¿no? ¿En qué colegio? En el colegio de San Francisco Solano. Mandamos un saludo. Saludo para... Que están mirando, seguramente. Y jugás acá en Rosario. Y jugás acá en Rosario. En Atlántica... Espormen. En Atlántica Espormen. ¿Y qué soñás para el futuro? Y, bueno, obviamente mi sueño es llegar a vivir de esto, que es lo que más me gusta, ¿no? Pero, bueno, siempre yendo poco a poco, con metas más cortas y despacio, disfrutando cada momento, como esto. Yo creo que lo principal, por ejemplo, en unos juegos es disfrutar, y segundo, lo logro que consigas. Así que, por ese lado, lo disfruté entero al torneo. ¿Un espejo en el cual te ves dentro del básquet? Y a mí me gusta mucho Campasso. Campasso. Campasso es un grande referente, más que nada, por el esfuerzo que hace. Y, tipo, la agarra, el esfuerzo en todas sus expresiones, digamos. El valor también de la familia que te pudo acompañar. Bueno, está acá tu tío, Guille, que te vino a bancar, pero a lo largo de todo el certamen, la familia que te viene acompañando. ¿Se te iban los ojos por ir a la platea un poco? Y antes de jugarlo, buscaba. Sí, buscaba. Y, bueno, ya semifinal, final, era uno en una punta, otro sentado. Ya sabía dónde andaban. Donde encontraron el lugar, pero sí, también, bueno, mi abuela, por ejemplo, que no pudo venir, pero bueno, bancada en Toys Sport. Y lo veía por tele. Tal cual. Impresionante, la verdad que es muy lindo poder charlar con vos, conocerte. Y ojalá que siga, que siga este grupo, imagino que se siguen, se seguirán reuniendo, seguirán entrenando y que esto no termine. ¿Hay competencias de las juveniles para más adelante? ¿Cómo sigue la agenda o termina acá? El próximo evento de 3x3 sería ya U23, que si no me equivoco es en un par de años. Y, bueno, hay que estar preparado por si llega alguna situación para los futuros años. ¿Van a entrenar 3x3? ¿Se van a juntar? Y si Dios quiere, sí. Yo creo que al lograr lo que logramos, y si en el futuro no cambia nada, yo creo que capaz que el grupo se podría llegar a repetir. Juli, hincha de... Rosero Central, pero hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. Sencillo. Bueno, muchas gracias Juli por venir. No, por favor, Nacho. Gracias a ustedes. Ahí pasaba. Julián García es jugador y representante de la selección argentina Rosarino.